Te pedorreaste Beto, empezó a apestar a mierda bien fuerte wey, te pedorreaste mano, no nena me cae de madre Beto, avísame mínimo Beto, pa no olérmelo wey, pa no tragarme el pinche pedo, oye Beto, salte del cuarto wey, salte del cuarto wey, eres bien mierda Beto, no, no piensas en uno wey, salte del cuarto wey No piensas en la gente, Beto, eso, ay, que comiste wey, solo comiste mole wey, hazte para allá wey, hazte para allá Es bien exagerado, Beto puerco wey, si te lo echaste wey, yo pensé que no wey, oye avísalo cabrón, avísalo wey, oye le apoyo matón y ayer eso fue lo que comimos wey, hazte para allá wey Ya Hace para allá wey Echa el desempriolito wey Echa el aisol wey Echa el pinche el aisol